Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy la profesora Rosa Píos, especialista de música del colegio Marcel Rocha, que nos va a presentarles a un grupo de estudiantes de nuestro colegio. Vamos a nombrarlos para que ellos los conozcan. Aquí tenemos al señor Fabio, padre de cuarto grado. Tenemos a Sebastián Orán de cuarto grado. Diego Paredes de cuarto grado. Paradas, siempre le confunde el apellido. Carly B, también de cuarto grado. Carlos Sánchez de cuarto grado. Irmael Foto de cuarto grado. También Sanía, Elena, que son de segundo grado. Y Daniel, que también son de cuarto grado. Un aplauso para los niños, por favor. Vamos a nombrarlos con Carlos José, que es especialista de deportes, pero también está apoyándonos en esta actividad en la mañana de hoy. Bueno, vamos a hacer unas canciones de animando, en los plazos de su trabajo, coordinador de nuestro colegio, como Candela. Candela y la profesora Aila, que es nuestra directora. Un aplauso para ellos también, que están acompañando. Gracias. 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 Gracias.